¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperaba lo que yo te di, yo te lo advertí, te enamoraste de mí Dice que con ese evento quieres vivir, dele mi amor, yo voy a ti Pero te diré que a él yo lo dejé, solo por ti Me convertí en la nena que tú deseabas Fiel, honesta y caliente en la cama Hicime un porno y faltaba la cámara, te caliente en la cama Después, cuando te haga falta, tú me llamas caliento a tu cama No te lo sabe así, no te complace, como yo te lo haré Después, cuando te haga falta, tú me llamas caliento a tu cama No te lo sabe así, no te complace, como yo te lo haré Cuéntale de mí, que la cama te partí, que tu vida es cuando Acaso ser infiel, por el olor de mi piel Eh, 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 eh Cuéntale de mí, que la cama te partí, que tu vida es cuando Acaso ser infiel, por el olor de mi piel Eh, 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 eh Dime que en tu cama, no soy yo a quien tú llamas Ah, ah, ah Dime que en tu cama, no soy yo a quien tú llamas Ah, ah, ah Dime que en tu cama, no soy yo a quien tú llamas Ah, ah, ah Dime que en tu cama, no soy yo a quien tú llamas Ah, ah, ah Dice que con ese invento quieres vivir Dale mi amor, yo voy a ti Yo voy a ti Yo voy a ti, es la nena que tú deseabas Que tú deseabas Que tú deseabas Fiel, honesta y caliente en la cama Después, cuando te haga falta Tú me llamas, caliento tu cama No te lo sabe hacer, no te complace Como yo te lo haré Después, cuando te haga falta Tú me llamas, caliento tu cama No te lo sabe hacer, no te complace Como yo te lo haré Dale de mí, que la cama te parte Que tú vives con me Si acaso ser infiel, por el olor de mi piel Dale de mí, que la cama te parte Que tú vives con me Si acaso ser infiel, por el olor de mi piel Dime que en tu cama No soy yo a quien te llamas Dime que en tu cama No soy yo a quien te llamas Dime que en tu cama Dime que en tu cama No soy yo a quien te llamas Yo te voy a permitir que te mudes con ese invento Pero yo sé que de noche Vas hasta anhelando y la calle La transición ha comenzado Mua 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 No soy yo a quien te llamas